¡Hola, Tadas! ¡Guau! ¡Qué helado tan delicioso! ¡Yo también lo quiero! ¡Hola, belleza! ¿Cómo estás? ¡Qué guapo! ¡Oye, ¿estás congelada o qué? ¡Genial! ¡Puedo probar su helado! ¡Oye, cómo te atreves! ¡Oh, helado para mí! ¡Genial! ¿Qué? ¿No les enseñaron que es malo robar de otras personas? ¿Quién hizo esto? Bueno, no importa. Les daré una lección. Bueno, sugiero que veamos qué nos tocó esta vez. ¿Eso es todo? ¿Una galleta para los tres? No será suficiente. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, creo que tengo una idea. ¡Tenemos que abrir estas cartas! ¡Oh, ni siquiera la voy a probar! ¡Qué mala suerte! ¡Genial! ¡Yo podré morderla! Bueno, significa que yo lameré. Quería comerla. Soy la más hartuda hoy. Aunque tengo la idea. Samantha, ¿puedo ser la primera? ¡Claro! Adelante, puedes comerla. Tal vez no pueda morderla, pero puedo lamerme la parte más deliciosa. ¡No me dejaste nada! No te preocupes. He dejado un poco de saliva para ti. Aquí tienes. ¡Buen provecho! Por cierto, mi baba está dulce. ¡Qué pesadilla! ¡Esto es asqueroso! ¡Es como si un perro me hubiera lamido la boca! Oye, ¿yo qué tengo que ver con eso? ¡Qué desagradable! Es hora de abrir. ¿Puedo hacerlo yo esta vez? Veamos. Oh, no. Parece que es un cactus. Quizás sea de chocolate. Hay que comprobar. ¡Auch! No. Es una lástima. ¿Es de verdad? ¡Qué horror! ¡Es una espina! ¡Sé cómo ayudarte! Tengo un par de curitas aquí. Justo lo que necesitas ahora. Gracias, Jack. Eres un verdadero caballero. Bueno, parece que ha llegado el momento de abrir las cartas. ¡Genial! ¡No le tocaré! Yo tendré que lamerlo. ¡Oh, no! Y yo morderlo. ¡Qué terrible! Sí, qué mala suerte. Además, vas primero. ¿Yo? Porque yo no. ¡Tú! No tú. Vamos, pelean como niños. Es tuyo. No tuyo. ¡Suficiente! Voy a resolver su problema rápido. ¡Piedra, papel y tijeras! ¡Oh, buena idea! ¡Piedra, papel y tijeras! ¡Gané! ¡Vas tú, Jack! ¡Qué doloroso! ¡Pobre Jack! Vamos, solo era una broma. De hecho, mi lengua no era de verdad. Es una broma tonta. Tienes que lamerlo de verdad. Está bien, está bien. Lo probaré. Aunque, ¿para qué arriesgarme? Tengo una mejor idea. Voy a hacer que este cactus sea completamente inofensivo. Así definitivamente no tendrá espinas. Y ten cuidado la próxima vez. Lo siento. Bueno, ahora sí puedo lamerlo. Con seguridad. Y tú puedes morderlo. Dámelo, lo probaré. ¡Es asqueroso! ¿Por qué otra vez a mí? ¿Yo qué tengo que ver con todo esto? No fui yo. ¿A qué huele? Parece que huele debajo de la tapa. Hay que ver. Ok. Oh, eso es lo que temía. Es un pescado apestoso. Oh, qué asco. ¡Oh, terrible! Bueno, veamos las tarjetas. Oh, no. Tengo que lamerlo. Bien, no haré nada. Suerte para mí. ¡Auch! Eso dolió. Bueno, no importa. Yo tendré que morderlo. No, no estoy de acuerdo. Tienes que hacerlo. Así que empezaré a lamerlo primero. Es más difícil de lo que pensaba. Pero debo hacerlo. Vamos, yo puedo. Solo un segundo. Vamos ya. Te voy a ayudar. Mucho mejor. ¡Asqueroso! ¿Cómo te atreves? Me voy a vengar. Aquí. Come tu pescado. ¿Qué hiciste? No estaba preparada. Voy a vomitar. ¡Qué olor tan desagradable! Pero eso no es todo. Aún queda la mitad del pescado. Déjame en paz. ¡Au! Eso dolió. ¿Por qué lo hiciste? Bien, abrimos. ¡Vaya! ¡Qué gran pastel! ¡Quiero comerlo! No. No tan rápido. Primero las tarjetas. Ok. Sí, aquí están. Abrimos. ¡Genial! ¡Puedo lamerlo! ¡Bien! ¡Voy a comer! A mí no me tocó nada. ¿Por qué siempre debo sufrir? Aunque pueda probarlo igual. Está delicioso. Podría comerme todo el pastel. Mantén tus manos alejadas. Aquí vamos. Oye, más espacio. Déjame un poco. ¡Tan sabroso! ¡Suficiente! ¿Qué? Tienes que compartir. Oye, ¿qué haces? Oh, tengo pastel en la nariz. ¡Genial! Tenías razón. Es increíble. Oye, Samantha. ¿Puedes compartir con nosotros también? ¡Vamos, por favor! ¡Claro que no! ¡Es mío! ¡Oh, no! ¿Qué has hecho? Ahora estoy cubierta de pastel. Suficiente. Ya verán. Oye, espera, no. ¿Qué haces? Yo creo que es delicioso y divertido. Yo creo que es delicioso y divertido. Me pregunto qué hay dentro. Oh, no. Parece que esto no sabrá delicioso. Es terrible. Veamos nuestras tarjetas. ¡Oh, no! Tendré que morderlo. Bien. No me tocó nada. Entonces yo tendré que lamerlo. Bueno, no es tan difícil. Sí me tapo la nariz. Realmente no da tanto miedo. ¿Y qué pasa si te quitamos la pinza? ¡Oh, no! ¡Asqueroso! Jack, ahora tú. No, no puedo comerlo. Es desagradable. Pero tienes que hacerlo. ¿Por qué tengo tan mala suerte? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Asqueroso! Finalmente aire fresco. ¡Me lo digas! No, lo siento. ¡Oh, no! ¡Ese olor otra vez! ¡Ayuda! Me caigo. Vaya. Lo siento. Veamos juntos. ¡Genial! ¡Goma de mascar! Sí, ahora queda abrir las cartas. ¿Qué tengo yo? Oh, ni siquiera puedo comer. Yo podré masticarla. ¡Genial! ¡Goma de mascar no se lame. Se mastica. Tomas primero. Aquí tienes. ¡Genial! Espero que esté muy sabroso. ¿Para qué perder el tiempo cuando pueda lamerla toda? ¡Bingo! ¡Bingo! ¿Qué? ¿Qué? Definitivamente sabrá mejor así. Oye, la vas a arruinar todo. ¡Dámelo! Ahora está toda babiada. Pero fue delicioso para mí. No me la comeré. Es asquerosa. Oye, ¿y yo qué tengo que ver con esto? Terrible. Yo empiezo. ¡Oh, no! Hubiera sido mejor no verlo. Vamos, ábrelo. ¡Es un cactus! ¡No quiero comer un cactus! ¡Es muy espinoso! ¡Auch! ¡Tengo la boca llena de espinas! Y ni siquiera lo había mordido. ¡Vamos! Vamos, tienes que terminártelo rápido. Está bien. Primero tengo que deshacerme de las espinas. Y simplemente puedo cortarlas con tijeras. Sin las agujas. Será mucho más fácil comerlo. Fácil, pero asqueroso. ¡No puedo comer esto! ¡El sabor es terrible! Oh, vaya, Mari. No te da vergüenza. Ahora apesta la habitación. De acuerdo. Ahora nos toca a nosotras. ¡Vaya! Mira este delicioso helado que tengo. Quiero comerlo lo antes posible. ¡Alto ahí! ¡No vas a comer nada! ¿Por qué no? El helado es redondo. Así que... Tengo que comerlo yo. Estas bolas de helado son mías. ¡Tan sabrosas! ¡Tan sabrosas! ¡Verdad! Bueno, entonces... Tengo una mejor idea. Veamos si el helado puede derretirse. y así cambiará de forma. ¿Qué? ¡Está caliente! ¡Oh, y eso no es justo! Todo justo. El cono es triangular, así que es mío. ¡Delicioso! ¡Delicioso! ¡Listo! Termine. ¡Se ve muy apetecible! Bueno, es mi turno. ¡Guau! ¡Qué buena suerte! ¡Este sándwich se ve fantástico! ¡Hay tantos ingredientes dentro! Y el sabor es un cuento de hadas. ¡Se derrite en mi boca! ¡Está goteando algo! ¿Qué es esto? ¿Ketchup? ¡Oh, vaya! ¡Sí! ¡Delicioso! Tengo que conseguir ese sándwich. Y ya sé cómo hacerlo. ¿Qué quieres? ¿Yo? Yo no hice nada. Y por ahora, el sándwich será mío. ¡Oye! ¡Mira lo que Clarice está haciendo con tu comida! ¡Tú! ¿Cómo te atreves? Ahora es mío. Es triangular. ¿Lo ves? Bueno, tú lo pediste. Esto es guerra. Veamos si te gusta ahora. ¡Qué delicioso sándwich! ¡Oh, no! Claramente algo anda mal. ¡Ayuda! ¡Estoy ardiendo! Aquí tengo un poco de salsa picante. ¡Ah! ¿Por qué me das eso? ¡Fuego! Chicas, no discutan. Yo seré primero. ¡Ay, ya qué delicioso pastel! ¿Y yo qué tengo? ¿Fideos coreanos? Es raro, pero probablemente sean deliciosos. ¡Guau! ¡Yo tuve suerte! Tengo una pizza enorme y deliciosa. Y yo comeré primero. ¡Alto ahí! Las bayas en tu pastel son redondas, así que son mías. ¡Dámelas! ¿Vayas redondas? ¡Vamos! ¡Está bien! ¡Aquí están tus bayas! ¡Atrápalas! ¡Au! ¡Eso dolió! ¡Ahora estoy embarrada! Bueno, por lo menos tengo esta deliciosa bayas. No importa. Yo tengo todo lo demás. ¡Este pastel está fantástico! Por cierto, también habían bayas dentro. Y ya me las comí. Muy sabroso. Se nota que tienes hambre. Estás embarrada. Bueno, ahora comeré mi pizza. Estos pedazos son deliciosos. ¿Pedazos? ¡Exacto! Son triangulares, querida. Así que son míos. No, no te lo daré. Son míos. ¡No te atrevas! Oye, dame eso. Son míos. ¡Claro que no! Voy a ganarte. La pizza sigue siendo mía. No me importa de quién sea la pizza. Es triangular. ¡Oh, no! ¡Por su culpa la pizza cayó encima mío! Lo siento. Y estas dos son mías. ¡Oh, no! ¿Por qué hiciste eso? Lo siento. Fue de casualidad. Bueno, entonces toma esto. Oye, deja mis videos en paz. ¿Qué has hecho? ¡Ahora estamos llenas de videos! ¡Ayuda! ¿Y quién tiene la culpa? ¡Mari los rompió! No está nada mal. ¡Me gusta! Creo que está loca. Comiendo fideos secos. Abrimos la tapa a la cuenta de tres. ¡Genial! ¡Qué suerte! Tengo osquitos. Yo también tengo chicle. Y yo tengo zanahorias. Es muy extraño. De acuerdo. Para empezar, tengo que deshacerme de los invatorios. Ahora los chicles los puedo atrapar con la boca. Y para que no sea tan aburrido, haré un poco de malabares. Miren esto. Delicioso. ¡Vaya! ¡Bravo! Gracias, chicas, pero eso no es todo. Voy a inflar una burbuja enorme. ¡Oh, no es gracioso! ¡Qué asco! Está destrozado. Bueno, ya terminé. Tu turno, Mari. Por fin. He estado soñando con skitos por mucho tiempo. ¡Qué bueno que tuve tanta suerte! ¡Me encantan estos dulces! ¡Son tan coloridos y deliciosos! Por cierto, tengo una idea. ¿Pero qué está haciendo? ¿Por qué? Así es más divertido comerlos. ¿Quieres que sintamos celos? Pues entonces, te jugaremos una pequeña broma. ¡Oh, no! ¡Hachú! ¡Oh, perdón! ¿Qué? No pasa nada. Ahora podemos probar los kittles. ¡Exacto! Resulta muy divertido. Pero, Clarice, todavía tienes las zanahorias enteras. Así que come. Oh, vale. Voy a probar. En verdad está deliciosa. Ahora entiendo por qué las liebres y conejos comen tanta zanahoria. Es delicioso. Oh, no. Me está pasando algo. ¿Qué? Tengo. Parece que la zanahoria estaba envenenada. Soy una liebre malvada. Y voy a comerlas a ustedes. ¡Corre! ¡Vámonos! Qué tontitas. A ver una máscara. Extraño. ¿De dónde viene humo? Creo que debajo de mi tapa. ¡Guau! Son gofres belgas frescos. ¡Vámonos! ¿Qué tienes tú? Yo tengo una sandía. ¡Enorme! Y yo una pimienta. Es muy grande también. Esto será terrible. Genial. Y vas a empezar. ¡No, por favor! Espero poder hacerlo. Eso no es suficiente. Muerde más. Está bien. Aquí voy. Más. ¡Vamos! Tal vez sea suficiente. Ya me siento mal. ¡Hardo! ¡Ayuda! Oye, ten cuidado con nosotras. Esta parece que el ataque terminó. ¡Oh, no! ¡Mi gofre! Está hecho cenizas. Dame tu sandía. Toma esto. ¿Qué? ¿Dónde? Me siento mucho mejor. Toma tu sandía. Ya no queda nada. Bueno, queda un pedazo. Delicioso. ¡Alto ahí! Hoy seré primera yo. Vaya, son fideos coreanos. Me encantan. Yo también quiero. ¿Así? Solo que no entiendo. ¿Cómo los como? ¿Con mis manos? ¿Qué? Aquí tienes. Estos palillos deberán ayudarte. Ok. ¿Qué? Resulta que es más difícil de lo que pensé. Pero no me rendiré. ¿Qué? Sí, todos los fideos están en la mesa. Bueno, si no puedo comerlos así, definitivamente puedo enrollarlo en los palillos. Será mucho más fácil de esta manera. ¡Ajá, jajá, jajá! Usar las manos es mucho más fácil. Oye, están por todas partes. ¿Quieres un poco? No, gracias. Ok. Bueno, entonces es mi turno. ¡Guau! Esto es increíble. Se ve delicioso. Mira qué pastel tan grande. Estoy segura de que será delicioso. Ya que es tan grande, quizás quieras compartir conmigo. No, me lo comeré yo misma. Ah, bueno. Entonces lo conseguiré yo sola. Uy, ese es mi pastel. Era tuyo. Ahora es mío. Y tengo muchas ganas de comérmelo antes posible. Y con las manos, otra vez es más fácil. Oye, eso no es justo. No dejaré que te lo comas. Devuélvelo. No lo conseguirás. Ya verás. Aquí tienes. Esto es para ti. Pues esto es para ti. Aquí tienes más pastel. Tómelo. Lo querías, ¿verdad? Esto es un desastre. Hubiese sido mejor comerlo. Sí, pero ya es demasiado tarde. Aunque no está nada mal, ¿eh? Ya lo sé. Muy sabrosa. ¿Puedo ir primero? Ok. Ya quiero ver qué me espera. ¿Qué? ¿Por qué tengo un cactus? Es muy puntiagudo. Y nada sabroso. ¿Cómo voy a comerlo? Mi dedo se puso rojo por la culpa de esta espina. No sé cómo vas a comerte eso, pero no tienes opción. ¡Guau! Mira este sneaker enorme que me tocó. Y probablemente esté igual de sabroso. Adiós, envoltura. Ahora solo queda cortarlo un poco. Ahora te comeré. Ahora te comeré. Oye, ten cuidado. Las migatas vuelan directamente hacia mí. Mira cuánto relleno tiene. Esto está sabroso. Eso es aburrido. Voy a comerlo toda la vez. Sí, comes como un animal en un cuenco. Al menos podrías coger un tenedor. Oye, ya que está tan sabroso, tengo una idea. ¿Qué te parecen? Las espinas de mi cactus. Los dejaré por aquí. ¡Qué delicioso simplemente sabroso! ¡Auch! ¡Eso dolió! ¿De dónde tengo estas espinas? ¡Se quedaron en mi lengua! Oh no, parece que mi broma salió de control. Pero no importa, la doctora Mari está justo aquí para ayudarte. Lo que sea, menos una inyección, por favor. Veamos. ¿Esto tampoco? Aquí está, justo lo que necesito. Aguanta un poco. Un poco de paciencia y listo. Tu lengua quedará como nueva. Muchas gracias. Pero aún sigue siendo tu culpa. Así que vamos a ver qué tienes tú. Yo, gracias por recordármelo. Bueno, aquí vamos. ¡Oh no, esto es imposible de comer! ¡Es terrible! Pero creo que sé qué hacer con esto. ¿Qué? Ya que no puedo comerlo así. Supongo que puedo batirlo. ¿Qué? Creo que un batido de cactus será más sabroso. ¡Wow! Ahora lo averiguaremos. ¡Oh no, sigue siendo horrible! ¡Horray! No toques la tapa. Esta vez es mi turno. ¡Qué! ¡Wow! ¡Es una hamburguesa! ¡Tan grande y deliciosa! ¡Vamos! Veamos qué tienes tú. ¡Oh no! ¡Gusanos! ¡Son tan repugnantes! ¿Cómo se supone que voy a comernos? No sé. Pero sé exactamente cómo voy a comer mi hamburguesa. ¡Es tan jugosa! Mari, quizás también quieras. ¡Sí! ¡Claro! ¡Gracias! Pues no te la daré. Tenía razón. Esta hamburguesa está fantástica. ¿Y qué hay de los gusanos? ¿Están sabrosos? Todavía no los he probado. Quizás no necesite comerlos. Ni siquiera puedo sostenerlo en mis manos. Tranquila. Yo sé lo que necesitas. Los palillos chinos te ayudarán. Sí, gracias. Pero los gusanos obviamente no mejorarán. Por supuesto que no. Ese es el punto. Vamos, adelante. Espero no vomitar. Esto incluso se ve terrible. ¡Oh, no! Esto está asqueroso. No puedo aguantarlo más. ¡Oh, no! ¡Qué asco está en mi cabello! ¡Oh, no! Esto es espantoso. Hamburguesa. Ya que no quieres compartir conmigo. Te daré una pequeña lección. A mí no me molestará compartir. Deberías estar avergonzada. Pero no importa. Todavía tengo mi hamburguesa. ¡Buen provecho! Qué extraño. ¿Qué le pasa a esta? ¿Qué? ¿A dónde viene esto? ¡Qué asco! ¡Oh, no! Esto no. ¡Vaya a vomitar! ¡Me siento mal! Sí, es desagradable. Veamos qué tengo. ¡Oh, una tela rosada! ¡Genial! Espero tener algo sabroso también. ¡Qué extraño! Escucho zumbidos debajo de la tapa. ¡Ah! ¡Es un bicho asqueroso! ¡Es un insecto terrible! No, no me lo comeré. Tienes que hacerlo. Pero ¿por qué? No quiero. Espero que esta criatura al menos no muerda. ¡Au! ¡Me mordió! ¡Qué terrible! ¡Ahora está encima de mi Nutella! ¿Puedes cogerla, por favor? Ven aquí. Quizás todavía pueda saborearla. ¡Aunque! ¡Aunque! Lo dudo. No, no puedo. Oye, ahora está en mi cabeza. No te preocupes. Ahora lo voy a arreglar. Voy a aplastar a ese bicho. ¿Qué? ¡No! No hay necesidad de hacer eso. ¡Claro que sí! Ups, creo que me excedí. Oye, Mari, ¿estás viva? Gracias al menos por matar al bicho. No lo hice a propósito. Lo siento. Bueno, no importa. Ya puedo probar mi Nutella. ¡Delicioso! Nada se compara con el sabor de la Nutella rosada. ¡Qué! Lo importante es no dejar ni una gota. ¿Por qué puedo lamer el frasco? Oye, ¿has visto tu cara? Estás embarrada de Nutella. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Qué tienes ahí? ¿Qué? ¿Este bicho otra vez? ¡Ah! Pensé que la había matado. Resulta que no. Pero no te preocupes. Lo puedes resolver rápidamente. ¡Listo! ¿Ahora entiendes lo doloroso que es? Sí, muy doloroso. Bien, yo voy primero. ¡Guau! ¡Es un chupetín! ¡Genial! Veamos qué tienes tú, Diana. Ok. ¡Oh, no! Mejillones. ¡Los odio! ¡Vamos, Mari! Ya que tienes suerte, empieza tú. Estoy de acuerdo. Oye, no hay necesidad de tirarme la basura. ¡Oh, sí, la siento! No me di cuenta. Bueno, está bien. Será mejor que empiece a comer. ¡Eso se ve delicioso! Pero no importa. Puedo arruinarlo rápidamente. ¿Qué te parece? Un chupetín ácido. ¡Me queda delicioso! ¡Oh! ¿Por qué está tan ácido? ¡Presume menos la próxima vez! ¡Oh, ya arruinaste mi chupetín! ¡Toma esto! ¡Ahora estoy llena de saliva! ¡Repugnante! ¡Auch! Esto está muy sabroso. No puedo parar. Pero tengo que apresurarme. Y creo que tengo una idea. Definitivamente será más sabrosa así. Y más rápido. Vaya, buen plan. Sí, pero ahora me arde la lengua. ¡Ayuda! ¡Oh, sí! Espero, un momento. Aquí voy. Muchas gracias. Me habría quemado sin ti. Ahora puedes empezar con tus mejillones. ¡Buen provecho! ¿Qué, ya? Pero son de repugnantes. ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! Huelen a agua sucia. Y apesten. Espero que al menos sepan bien. ¡Oh, no! Voy a vomitar. ¡Ups! Se fue volando. Oye, toma tus cosas desagradables de vuelta. ¡Gracias! Es imposible. Esto es una pesadilla. Te entiendo, pero todavía tienes un plato entero. Y según las reglas, debes comer todo. Te apoyo moralmente. Está bien, trataré. No se abre de ninguna manera. ¿Qué puedo hacer? No te preocupes, puedo ayudarte. Ah, ¿sí? Pues te golpearé ahora con este martillo. Vamos, estoy bromeando. Mira, abrí el mejillón. Cool. ¡Guau! Es una perla de verdad. ¡Soy rica! ¿Qué? ¡Dámela! ¡La quiero! Oye, es mía. No la toques. ¡Oh, no! ¡Ups! Creo que me la tragué. Ahora definitivamente es mía.